Es uno de los símbolos nacionales que nos identifica y nos impulsa a seguir conquistando la libertad, la democracia y la justicia. Muy buen día a todos los presentes. El Honorable Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Dirección de Acción Cívica, le da la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia de izamiento oficial de nuestra enseña patria, acto con el que conmemoramos el Día de Nuestra Bandera Nacional, que según la historia, desde 1934 se celebra cada 24 de febrero, reconociéndose oficialmente esta festividad en 1940 por un decreto del entonces Presidente de México, General Lázaro Cárdenas del Río. Preside esta ceremonia cívica el Ciudadano Presidente Municipal de Cajeme, Ingeniero Rogelio Díaz Brown. El Coronel de Infantería, Pedro Cuellar Ríaseñor, Comandante del 60 Batallón de Infantería. En representación de Primo Francisco García Flores de la Policía Federal de Caminos, nos acompaña José Antonio Dávila Hernández. Acompaña al señor Presidente Municipal, el Secretario del Honorable Ayuntamiento, Doctor Antonio Alvidre Labrado. El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Licenciado Fernando Isaac Apodaca Lauterio. También presentes en esta ceremonia regidoras y regidores del Honorable Cabildo del Ayuntamiento. También presentes en esta mañana los secretarios y directores de las diferentes dependencias municipales. Resaltamos la presencia del Profesor Abraham Montijo Cervantes, Diputado del Distrito 18 Cajeme Norte. Del Cronista de la Ciudad, el señor José Escobar Zavala. El Comandante de Bomberos en Cajeme, Ciudadano Osvaldo Villagrán Amaro. La Secretaria de Organización de la Región Yaqui de la Sección 54 del CENTE, Profesora Yaquelin Ramos Barba. Mandos medios y personal operativo de Seguridad Pública Municipal. También presentes en esta ceremonia, el ciudadano Armando Flores Hernández, Subdirector Operativo de la Policía Estatal Investigadora. Agradecemos que estén presentes en esta mañana los niños del Jardín de Niños ABC. Los alumnos de la Escuela Primaria Carlos M. Calleja. Los alumnos del Instituto del Pacífico. Resaltamos la presencia del licio Andrés Salas de Servicios Regionales de la SED. Del profesor Rigoberto Ortega Rodríguez de la Sección 28 del CENTE. También en esta mañana nos acompañan las alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional.